Los medios nos hacen creer o ver qué es lo que nosotros pensamos que es el mundo. Es decir, nosotros entendemos el mundo a través de un cristal y ese cristal está ampliamente conformado por esos medios de comunicación. Ahora, en psicología, por ejemplo, se estudian mucho los pensamientos porque uno se siente según cómo piensa. Si yo todo el día estoy pensando, soy mala en lo que hago, me va mal, pues me voy a sentir mal. Pero si yo con la misma situación estoy pensando, soy buenísima a pesar de eso, logré esto, me voy a sentir feliz. Y eso lo trasladamos al ambiente en el que nosotros nos movemos, que es la política y la economía, y es completamente igual. Y aquí sí voy al punto. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Chile? Chile era el país más próspero de Hispanoamérica todavía, pues tiene unas cifras buenas. País más próspero de Hispanoamérica, con indicadores que se comparan con los de los países de la OCDE. Con un sistema pensional que tiene unos retornos comparados con los mejores países que siempre clasificaba en los informes sobre mejores sistemas pensionales del mundo. Cuando le preguntaban a los chilenos cómo se sentían, qué decían las encuestas. Que los chilenos se sentían fatal, que muchos chilenos creían que el país estaba muy mal. ¿Y por qué? Porque los medios de comunicación, tomados por esas ideologías de izquierda o socialdemócratas en muchos casos, le hicieron creer a los chilenos que estaban muy mal. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de los chilenos? Pues votar izquierda. Votar izquierda y luego, ahora que están, después de pocos meses de haber elegido al presidente, se están arrepintiendo porque se están dando cuenta que la realidad era otra. Entonces, el papel de los medios de comunicación, el papel de la información que pueden dar los periodistas, es fundamental para cómo la gente cree que se configura el mundo, cómo la gente ve la realidad y cómo la gente decide en base a esa realidad. Entonces, si hay una lucha fundamental que tenemos que dar en este momento, es la de los medios de comunicación, es la de cómo informamos, es la de cómo contamos las cosas a la gente.